¿Saldré otra vez? Muerto. Muerto Sledge. Jarabeira. ¿Joguito? ¿Los personas que banean fueron buena opción? Bueno, a ver, déjame ver, que no me fijé. Mira, pues en defensa, Thatcher, vetarlo está bien porque, ¿sabes? Así tenemos chance de poder quemar, aunque, bueno, no llevamos Bandit. Pero si hubiéramos llevado a Bandit, pues está perfecto. Clash está bien porque como no la vamos a usar, y como yo en la siguiente ronda me voy a llevar Cabera, pues también Cabera no estaba de sobra. Jackal, pues está bien porque como este es un mapa, entre comillas, grande, así si hay un Romer no te traquea, o si estás jugando vertical y luego te pasas abajo, también está más fácil defender así. Se me ha olvidado que soy Mozy completamente, ¿eh? Vale, hacemos esto aquí así, perfecto. Ponemos esto por acá. Y pues mira, esto por aquí. Vale. Pero pues sí, o sea, bueno, y el Kaid que lo vetaron ellos, obviamente si nosotros vetamos Thatcher, es lógico que ellos veten a Kaid. Lo dicho, la perra no me gusta mucho porque antes cuando tenía 20 balas estaba bien, ahorita ya con 16 se me hace una tontería. Vamos a montar aquí. Se volvieron los refuerzos, no sé ni cómo. Escucho los pasos de mis compis. ¿Andas full? Ahorita sí, hermano. Como tal, está la escuadra completa. Pero sí. No sé si vamos a ir alternando porque como estoy, o sea, pues la idea principal de él jugando con subs es ir alternando, ¿sabes? Pero, pues igual si me das chance, ahorita vemos, ¿va? Vogue no sé por dónde entró. No sé por dónde están piqueando. No sé por dónde están piqueando. Buena. Nada, rompí nada la Claymore. Me tardé mucho de tonar en el C4. Voy a ver si puedo Vale, no Pensé que va a estar la calle en rappel Puedo intentar salir y llevarme al de bridge, saben Dejen ver si no hay claymore o que esté algo mal preparado Creo que la tumbé Buena Voy por allá Si, en verdes Aguantale si puedes mute ¿Sigues teniendo info de esta? ¿La de verdes? Abajo, seguro Muerta Kali Pues no tengo info, aguántalo si puedes ¿Tienen info ustedes? Si, está en punto, está en punto Muerta Me la tenía que llevar, lo siento Vale, nada mal No hay falla, sino después Pues te digo, a ver, no sé si ahorita va a salir alguien o qué sé yo ¿Sabes? Puede pasar Entonces Ahorita Aguanta No comas ansias y ya se va Venga, vamos con esto Lo único malo es que aquí no tengo la El skin de Brasil La verdad es que le queda bien Y como no tengo más, pues Perfecto A ver, la perra no está bien Pero lo he dicho A ver, quiero el tema de poder rotar rápido con impactos y todo esto O qué sé yo Vamos a acabarla con el mossi Ahí se viene ahí con la perroni No se me dio tan mal, creo Al que salí y le disparé desde bridge Sí le fallé bastante, pero Ahora sí lo dejó muy tocado A ver Maldito, que siento como que los audífonos acaban de desnivelar el volumen Creo que moví la ruedita sin querer Sí, un poquito De hecho, por eso no me gustan los audífonos que tienen ruedita para el volumen Vale Vamos a hacer esto Y ya iba a golpear aquí a la izquierda pensando que era runi Perfecto, habemos drone Ah, vale, de hecho Me parece que era un lindo gatito, pero Creo que fue muy bien Vale Voy a dejar el drone arriba ¿Esta parte dónde es exactamente? Es por acá, ¿no? O sea, es Me gustaría dejar uno por aquí Uy, esto Nada Nada, es que si está abierto Tampoco no No merece tanto la pena Mejor vamos para afuera Y el C4 me lo guardo ¿Cuánto horas va a estar hoy, güey? Eh, yo creo que como hasta las 11, 12, aprox ¿Qué hora es? ¿11 y media? Iguala Sí, ya es tarde Eh, o si se puede un poquito más Pero pues ya depende de qué tanto rato esté la gente, ¿sabes? Voy a estar hasta que esté la gente Supongo que por aquí no viene nadie Vamos a ver si puedo abrir acá Qué buena A ver si puedo ir en baño ¿Escaladas principales? ¿O cuáles? Vale ¿Era esa o...? Ok Creo que está Injured, ¿no? Está tocada Muerta, buena Y no tengo info de la demás Buena, nice Qué buenísima Esa de baño De hecho creí que, ¿saben? Que se iba a quitar antes de poderla matar De bien a bien Pero dije, es que si le doy la ráfaga Y si se me va el recoil Que porque como no uso la run y tanto Pues no estoy muy acostumbrado Pero está muy bien O sea, lo he dicho Lo único malo es que estaba mejor Cuando tenía las 21 balas Ahorita que nada más tiene 16 Sí la nerfieron feo en ese aspecto Pero Pues bueno Aún así está usable todavía Vale Vale De hecho con este amigo Tengo un buen De tiempo que no juego Creo que en esta cuenta No me tienen agregado Aunque yo él sí Pero Yo creo que va para más de 3 años Que no juego con él Vale, a ver Me mamo a fernir Ya, es que es una chulada fernir Sabiéndolo usar Porque tanto arma Como habilidad Es muy buena Y aparte se combinan ¿Sabes? Porque su habilidad Ahora vamos a poner esto por aquí Necesita de un arma Con cadencia rápida Y pues que mejor que la de bandit O sea Que la P7 Uf Estoy igual y lo dejo arriba Voy a ir por trampillas Y voy a cerrar la parte Vale, bien Ya anda el pulse en eso Perfecto Hay un drone por aquí Perfecto Tenemos drone Vale Esto yo lo dejaría En la mesita de aquí Por si acaso Creo que fue el que atrapé yo Bueno Yo destruí uno Digo atrapé uno Mejor dicho Les voy a dejar El drone aquí arriba Por si quieren Tirarse 4 o algo Ya tienen la información Yo voy a andar por el otro lado Del mapa Vale Ok Bueno Aún así No hay que confiarse Y el otro Directo Diciéndote hasta De que se iba a morir El Fern y el Rodrigo Ya Sí La dualidad del hombre Vale A ver Ok Muerto Fuse Nos A la madre Ya trampilla Ok Parece que sí Puedo intentar hacer Lo siguiente No Usted se metió Saldré otra vez Muerto 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 ¿Saben si arriba Tenemos más gente? O más concreto Donde tenemos la gente Muerto Sledge Pues déjenme El último No Un poquito Los piques El fastpick Vale Ok Aguántala Aguántala Vamos a asegurar un 3-0 Gigi Me está gustando la Rony ¿Estoy muteado? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Ah, ok, ya Es que no sé si estaba muteado o no Porque me aparece todo el rato conectando Vale A ver, en ataque ¿Qué me puedo llevar a lo loco? En plan Un Amaru Podría estar bien, pero Creo que es algo obvio, ¿no? Ah, yo usamos mucho Amaru el día de hoy Es más, vamos con El que nunca se imaginaron, gente Un Blackbeard Con 2.0 Que hay un ampliado Y amuleto esmeralda que ahorita le voy a poner Nah, me lo voy a ganar, es imparable Pues mira, no sé, he estado teniendo suerte Hace rato no tanto, porque si te fijas en la ronda Que me jugué de consul, te digo, con caballera La primera ronda me la hice bien Pero además sí fue como que Tuve unas muertes muy absurdas Hubiera sido una partidaza Si esas dos rondas hubiera hecho algo más interesante también Aunque fuera una baja Pero ya ahorita no me convencé tanto por eso, ¿sabes? Soy muy, ¿sabes? Fijado en ese aspecto en lo que hago Si veo que una ronda no me agrada Ya la partida no me convence tanto Pero sí Es que intento subir partidas Que sí consideré yo que sean muy de calidad Ok Fijar hasta abajo, vale Vale, estamos por acá, perfecto A ver, ojalá me piquen todo el rato, ¿sabes? K2x3 para estarme llevando, ¿no? Doca Es que, no sé, Doca está bien Pero prefiero usar el Blackbeard Que creo que lo uso menos todavía que la Doca Ok Aguantenla, los de Breach Todavía no vayan a picar Hacia O sea, hacia la zona de la puerta me refiero Déjenme un momentito, ¿vale? Les puedo salvar la vida El escudo del terror Ya, nada Este escudo Ya lo único que hace es dar vergüenza Lo único que te hace es hacerte más pesado Porque ni sirve Ah, está cerradísimo Vale, pueden venir, está cerrado Nada más que no hay con qué brechar, ¿verdad? Pues ¿Pero quién se anima a ir abajo? Vale Si quieres déjame Te droneo bien antes de, ¿sabes? Dame chance Sí Déjate droneo la parte de tu derecha Vale, aquí abajo lo tienes limpio En concreto Brechen, brechen, brechen Nomad ¿Puedes disparar aquí? Por favor No, o sea Disparar, disparar, disparar Romper la ventana Vaya Tenemos uno aquí a la derecha Pegado al puente Muerto Me sorprende que el Valkyrie no anda abajo ¿No puedo brechar? Eh, soy tonto gente No me acordaba que yo llevaba PEMS Aguántala, aguántala, aguántala Sí, breacharon Ah, vale, vale Buena Muerto, 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 muerto Planta, planta, planta En verde Ok Ok Qué buen Si cuatro me tiró Creo que fue desde abajo Voy a verdes Buena, nada Apenas le iba a dar Pero nice Habría llevado 10 bajitas GG Vale, otra partida Bastante decente Miré un video que le descargaron Todo el arma Y aún así Se rompió el escudo Ya es que Blackbeard antes era ¿Sabes? Una ventana Donde escucharse el arma De Blackbeard No asomabas Ni aunque estuviera injured ¿Sabes? Ni arts Ni